Queridos americanos, hace pocos momentos he ordenado que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realicen un ataque de precisión hacia objetivos asociados a la capacidad de armas químicas del dictador sirio Bashar al-Assad. Una operación en conjunto con las Fuerzas Armadas de Francia y el Reino Unido está ahora sucediendo, le agradecemos a ambos. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Tan buenas no, al parecer? Esta es una noticia que acaba de pasar, acaba de ser anunciada, como ya lo vieron en imágenes en su monitor, por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A eso de hace tres horas aproximadamente, nueve de la noche de acá, salieron todos los noticieros, pero nosotros los vamos a analizar acá. Vamos a comentar esta terrible noticia y la pregunta que nos hacemos todos. Comienza acá la Tercera Guerra Mundial, la temible Guerra Mundial. Tiene que ver esto luego de estos, según Donald Trump, según Francia y también Gran Bretaña, estos autoatentados que tienen que ver con un bombardeo químico respecto de Siria. Acá hay países aliados. Acá estaría, de hecho, una guerra podría ser esta el comienzo. Vamos a comentar con todo el panel, con Juan Andrés, con Tere Custe, con la Flora de Madrid, con Carla Quiroga y también con Francisco Pulgar, que está con nosotros. Francisco, muchas gracias por estar aquí, en el Asisoma. Imagino que es la primera vez que estás acá. Sí, con este panel sí. Ah, pendiente. Venía al Viernes Policial, como siempre, las personas que nos siguen, que son fanáticos de nuestro programa. Tenemos, como siempre, Francisco, acá, Viernes Policial. Y, bueno, la noticia manda. Estamos recién comenzando. Además de ser perito forense, tú fuiste exfuncionario militar también. Así es que, evidentemente, y a todas luces, nos vas a ayudar con esta conversación. Y la vamos a aterrizar también, por supuesto que sí. Juan Andrés Alfati tiene la palabra. Como tú bien dijiste, y muy buenas noches a todos, porque lo que está ocurriendo en este preciso momento en Siria es lo que muchos temíamos, lo que esperábamos, que esto simplemente iba a ser un ladrido entre perros, pero que jamás iban a llegar a morder. Luego de un montón de promesas, luego de que Donald Trump, por muchos considerado, no solamente lo que ya sabemos, el presidente actual, el dirigente principal de Estados Unidos, sino quizás un loco desbocado, que por ahí también se dice que fue colocado, entre otras cosas, por el mismo Rusia, que necesitaban tener esta especie de chivo expiatorio en caso de que ocurrieran desgrasas como las que hoy día, en este preciso momento, estamos siendo testigos. Y lo que tantos temíamos, vuelvo a repetir, está sucediendo en este momento. Cuando Donald Trump decide, pasándose al Congreso, vale decir, todo el grupo de personas más sabias que están dispuestos a apoyar, o en su debido momento, a destituir al presidente, si se arranca asquerosamente con los tarros, y esto la historia lo dirá, quizás en las próximas semanas, este hombre, de manera unilateral, convoca a sus amigos, a sus aliados, su fuerza, en Francia, y el Reino Unido, para hacer un ataque en conjunto, en donde aquí, bueno, se lava las manos, super dispuesto y pragmáticamente un ataque, violento, feroz, flash, en un lugar donde supuestamente se estarían fabricando bombas químicas, a propósito del ataque, que ocurrió el 7 de abril, cerca de la capital, en la ciudad de Damasco. Salfa, creo que algo super importante a rescatar en esto, es que nosotros de repente estamos acostumbrados a hablar de bombardeos, de misiles, el otro día mismo mostramos lo de siria acá, es que esto puede desencadenar realmente la guerra mundial. Esto es muy delicado, de hecho, Rusia no descarta la posibilidad, de que se desencadene una guerra con Estados Unidos, a raíz de esto, y Estados Unidos también, obviamente se va en contra de todo lo que ha hecho Rusia, porque ya habían pedido que no hubiese más este tema de bombas químicas, de armas químicas, eso está prohibido a nivel mundial. De todas maneras, entonces lo que tú dices es un buen punto, porque aquí, ojo, hay un ataque sobre un supuesto, y lo poco que se sabe, ya, a propósito de que está Francisco acá, lo poco que se sabe de las personas expertas en la materia, dicen, hasta que lo que nosotros nos convoca y que tenemos que entregar como informe, aquí no ha pasado, aquí no hay cloro, ni hay uso de gasarín, o sea, sigamos investigando, pero, si ustedes nos preguntan, a nosotros, que somos los encargados de entregar un informe, chuta, aquí se pasaron, aquí tenemos bombas químicas, no es así. Claro, pero perdón, es parecido un poco a lo de Corea, la diferencia es que, en esta ocasión, tiene el apoyo de dos países como Francia y Reino Unido, en cambio con Corea, nadie, ningún país europeo, estaba apoyándolo, frente a la posibilidad de una guerra nuclear. Pero por supuesto, esto es tremendamente delicado, o sea, esto puede desatar, o sea, perdón, esto va a desatar una cantidad de conflictos que van a durar, digamos, por lo menos toda la transición de Donald Trump. No, sin duda, lo que llama la atención es que tenga apoyo de dos países importantes, tomando en cuenta que casi todos en el mundo, te lo explico al tiro, Francia tiene una obligación moral, después de la Segunda Guerra Mundial, de apoyar prácticamente cualquier estupidez que se le ocurra a Estados Unidos, perdón, no lo expreso así, mi opinión personal no tiene que ver con este canal, ni con este programa. Por otra parte, Reino Unido, yo tengo mis serias dudas, a mí no me extrañaría que el Reino Unido, de alguna manera, hasta le haga la sugerencia a estas cosas, porque si tú le quieres poner cabeza al dueño del mundo, hoy por hoy, quizá ha virado un poco, y tiene que ver con Rusia, pero si no es el primero, sería el segundo, es el Reino Unido, de donde se han generado las más grandes conspiraciones, y los mayores ataques, si o no querido Francisco, en términos de guerra. Lo más complicado de esto, el tema del medio de prueba, ¿cómo acreditar o descartar que sí hay armas químicas? Ya tenemos la experiencia de Irak, ¿qué pasó cuando fue la invasión a Irak? Se decía que la invasión estaba justificada por la tenencia de armas químicas, armas químicas que nunca fueron encontradas. Entonces, hay que tener mucho cuidado respecto a esta guerra de información y de desinformación entre grandes potencias. Hoy tenemos una guerra impensada, porque lo que nosotros veíamos en los medios de comunicación, yo pensé que iba a ser Estados Unidos con Corea. Exacto. Eso es lo que esperaba. Pero ya estaba en la balanza. Pero ahora, con este escenario, claramente es preocupante, y sobre todo, para los efectos o víctimas colaterales que dejan este tipo de bombardeo, que no necesariamente, que si bien son misiles de precisión, algunos pueden errar y puede caer en la población civil. qué buen punto lo que acabas de decir. Solo para que la gente también vaya entendiendo y saber un poco cuáles son los países que están comprometidos. Sabemos que del lado ya de Estados Unidos, dicho por las mismas palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla de esta cooperación, organización, alianza, financiamiento, ojo ahí, de Francia, de Francia con Reino Unido. Por otro lado, que está Siria, ¿no es cierto? Que este país en cuestión que va a ser bombardeado, ya lo ha sido, y ahora la orden es clara de parte de Donald Trump, está Rusia, por otro lado, y también está Irán. O sea, este es el escenario, esos son los naipes que están tirados sobre la mesa. Te agradezco eso, porque aquí hay un problema. Ya nos quedó claro, porque nosotros somos, vivimos en el área occidental, y cuál es la verdad que nos informan directamente a la que tenemos acceso y a la que finalmente la quieren enmarcar de la mejor manera, más racional, bonita, y justificada, es la versión de Estados Unidos. La otra no la tenemos realmente, hay que ser sinceros con eso. Y es que, claro, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, finalmente por petición de Donald Trump, van y se van con todo en un ataque así, pero fulminante, en donde supuestamente atacaron una base en particular, que estaba en Duam, donde fue el ataque, y otra también en Damasco, que podría ser donde se estaba construyendo Kazarim, para los cuales, ojo, es que no lo vas a creer, el propio jefe de la Casa Blanca dice, ¿y ustedes atacaron basado en qué? basado en las noticias que nos llegan de esos países. No, es como que, bueno, como si hubieran metido internet. es ridícula. No, no, en cero, tengo la cuña y ya te lo voy a mostrar. Y, pero lo otro es lo que más me preocupa. Está Rusia, con un asentamiento en Siria, y está Irán, escúchame, de todos los países que a Estados Unidos le interesa, en términos de recursos naturales, y pongámosle nombre y cascabel al gato al tiro petróleo, además de Siria, que es complejo, es Irán. Y Irán está entre medio de dos facciones que es muy difícil de atacar porque pasan a llevar a personas con las cuales no te quieres enojar, por ejemplo Rusia, ¿ok? Entonces, cuando ahora se están acercando y después de tanta amenaza, después de ladrar, después de decir, ay, aquí en Jong-un, la próxima que me diga, ahora sí, igual con todo, nunca pasó nada de repente a la mínima expresión. Claro, porque con Corea del Norte, ¿qué gana? No sé, un capitulo en la historia, pero no gana nada. Y se va a enojar con Japón, que está muy cerca, con Corea del Sur, que son amigos, que al bombardearlo algo le afecta, China ni hablar. Pero con esto parece que es como para ellos tierra de nadie. Está tan dividido el país, está tan la escoba, que de repente dicen, ¿sabes qué? Ahí podemos ir a molestarnos. Ahí es donde nosotros nos sentimos salvadores del mundo porque, recuerden, ¿por qué Estados Unidos ataca a Siria? Por la justicia de las bombas químicas que tiraron sobre niños y mujeres. Para hacer... ¿De cuándo? ¿Cuántos niños más no han matado en estos mismos ataques? Lo que les interesa de una cosa es petróleo. Cuando mismo decía Francisco, cuando buscaban, por ejemplo, la guerra del Golfo Persia contra otras cosas, cuando buscaban al Qaeda por armas de destrucción masiva, ¿cuántas encontraron? Ni una. Ni una, porque es mentira, porque no hay. Tengo que sumar tus palabras, lo que estamos viendo en pantalla. Estas son imágenes inéditas, señores. Exacto. Esto está pasando ahora, en este minuto. Estas son imágenes que tienen que ver absolutamente una correlación y consecuencia de las palabras del presidente de Estados Unidos en la reportación de Francia y de Reino Unido. Es lo que estamos viendo en pantalla, es lo que está ocurriendo ahora. Maestra, solamente quiero resumirlo de la siguiente manera para soltir la palabra. Nosotros siempre tememos y tenemos la caricatura, ¿cierto? Que casi en la Guerra Fría ocurrió, ojo, aquí está algo muy parecido con la Guerra Fría. Es esa famosa imagen que uno tiene instalado de manera colectiva que es que apretar el famoso botón rojo. Para que ustedes entiendan, esto es, al menos, un pequeño botón rojo el que se apretó. O sea, digamos, si hay tres botones y el último es, ya me voy con bombas atómicas con todos lados, esto es el primero de una escala que son dos pasos más para mí y es que simplemente tengo una respuesta de vuelta a Estados Unidos y ahí se desató. O sea, esto podría seguir así, de manera ordenada, tratar de hacer, no sé, una especie de control, un llamado, digamos, a parar esto, pero él decide finalmente agarrar a dos de sus aliados que no le pueden decir o no por un asunto histórico de complicidad y finalmente van y atacan un par de ciudades. O sea, esto es, para algunos, el principio del fin, para otros, algo que puede terminar en cualquier cosa. No, lo que más me llama la atención, principalmente, es la situación en la que se vieron al Trump, la necesidad de tener una guerra. Si tú te ponías a mirar desde los años 90 hacia adelante, todo presidente de Estados Unidos buscó una guerra, Clinton, Bush, en sus dos periodos, el único que desarmó a Estados Unidos fue el señor Obama, que por lo mismo lo sacaron de una patada porque sacó, bajó las tropas de Irak. Esto que pasó, esto que está pasando hoy día y las imágenes que vimos anteriormente es muy parecido a lo que decís tú, Rodrigo, que es lo que pasó en Bagdad, Francisco, el bombardeo a Bagdad en el 2003 y posteriormente al bombardeo, igual al que pasó hoy día, lo siguiente fue mandar tropas. O sea, que el siguiente paso que podríamos esperar desde Estados Unidos es que empiece a llegar tropas a Siria y empiece el asentamiento nuevamente como les gusta a ellos. El tema es que ahora hay que esperar los resultados de este bombardeo y no es descartable que aquí existe un aprovechamiento de estos misiles errados que hayan caído sobre la población civil. Entonces, también Siria va a hacer su, entre comillas y perdóneme el término en la casa, su negocio mostrando la tragedia y las poblaciones civiles con muertos, con inocentes y eso le va a dar el argumento para responder al ataque de Estados Unidos. Acá pasaron dos cosas. Es que un misil tierra-aire tenemos una imagen que nos acaba de llegar y queremos compartir con ustedes porque hubo muy poquito material cuando los noticiarios de todo el mundo incluido nuestro país se basó en un video. Nosotros tenemos más material. Somos en este momento el único programa conectado con la realidad que está llevando este tema que lo hemos venido trabajando, usted bien sabe querida amiga, desde hace bastante tiempo. Esto es cómo lograron bajar, estamos hablando del gobierno de Siria, este misil que es descargado digamos en pleno aire. Atención, mira. Atención. Ahí va, ahí va y salió disparado y obviamente eso, ¿cuál es su razón de ser? Pegarle, interceptar un misil en este caso norteamericano particularmente que son los que mandaron la mayor cantidad de aviones y derribarlo en el aire. Vale decir, hubo respuesta y me tomo las palabras de mi querido amigo Francisco porque acá hay dos cosas que me preocupan. Yo sé, sabemos, pese a los tiempos que vivimos de una comunicación inmediata, global, absolutamente, de que Estados Unidos digamos, todo lo que va tirando nos va llegando a nosotros fresquito de primera mano. Lo que pasa en Siria olvídate, no, no tenemos acceso. O sea, nosotros sentimos como que hay una democracia comunicacional. Mentira, eso desde ya le digo, o sea, cierrelo, eso no es así. Nosotros no sabemos lo que pasa en China, en Norcorea, en Siria, eso está reservado y si algo se quisiera saber en términos de denuncia, simplemente hay una censura para el mundo occidental. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sí nos consta es que hay silencio. Hay silencio de Siria y hay silencio de Rusia y eso, me preocupa porque este compadre que está en pantalla es un provocón que terminó de repente apretando el botón. Pero el que está calladito es el que le tengo miedo.